... Los delegados confirmaron el levantamiento del paro, hablamos de la línea Sarmiento que estuvo con demoras, un paro en realidad esta mañana complicando mucho el traslado de trabajadores, finalmente confirmaron que el paro se levantó, pero las protestas pueden seguir. Tras varias horas de interrupción, durante la tarde fue normalizado el servicio de la ex línea Sarmiento, que une 11 con Moreno, paralizado por una medida de fuerza sorpresiva del personal ferroviario, iniciada antes de la medianoche en reclamo del pago de los salarios de octubre. Nosotros cuando paramos primero le tenemos que avisar al usuario porque estamos jodiendo a gente que es de nuestro pueblo y yo no estoy a favor de eso, estoy en contra. Ahora, el paro es justo, después las internas, cada uno, nosotros estamos en campaña electoral, cada uno hará su propuesta acá, ahora hay una realidad que no se pagaron los sueldos y si no se pagan los sueldos los trabajadores no van a trabajar. Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó la actitud de los dirigentes sindicales de irresponsable y los acusó de buscar destruir el ferrocarril con la adopción de este tipo de medidas. Hay dirigentes sindicales que dicen representar a los trabajadores que son absolutamente unos irresponsables, que han convocado a un paro sorpresivo sin ningún motivo, absolutamente sin ningún motivo. El motivo supuestamente es la falta de pago, cosa que en realidad no responde a la realidad porque estamos dentro del plazo del tiempo de pago. van a cobrar, en tiempo y forma, y no solamente van a cobrar, sino van a cobrar con un aumento que oxida el casi 23%, es decir, un empleo ferroviario de bolsillo cobra casi 10.000 pesos. No tiene ningún sentido lo que han hecho, perjudicando a miles de trabajadores. No tiene ningún sentido lo que han hecho, perjudicando a miles de trabajadores. Gracias por ver el video.